...está la diputada Lourdes Valdés, ella es diputada del Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada Lourdes Valdés, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches, a ti a todos. Muy buenas noches. El tema este del medio ambiente y en concreto el caso de Bantú y esta propuesta que están haciendo para desaparecer los zoológicos, ¿cuál vendría siendo el espíritu de la norma de la ley y por qué estas propuestas? Bueno, lo que Acción Nacional no está pidiendo como una propuesta como tal, en donde pide el cierre total de los zoológicos. Es una propuesta que se puede considerar y analizar, es decir, llegar a una transformación. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, la Ciudad de México está comenzando a transitar por un camino de innovación en su entorno. En lo que se tiene que hacer, pues al final del día, es trabajar de una manera transversal. Es decir, hemos estado trabajando con temas de ecodicis, campañas de reciclados, de fracción de residuos, de autobús, obras incluso que priorizan el tema de los zoológicos. ¿Por qué no empezar también a trabajar con el tema de los zoológicos y generar con ellos una propuesta de hacerlos un parque ecológico con la participación pública y comunitaria de la Ciudad de México? Diputada, aquí lo que yo estoy percibiendo es que en vez de obligar a la autoridad, o sea, al Ejecutivo, a cumplir con las normas, a hacer las cosas bien, pues de plano, lo que se está proponiendo es privar a los ciudadanos de la posibilidad de conocer diferentes especies con las cuales no tendríamos oportunidad. Algunos que no tenemos los recursos para viajar a África y conocer un león, un elefante, y que no tenemos la oportunidad de tener en nuestros casas un tigre de bengala como sí los políticos y muchísimas personas que se benefician del erario público. Bueno, pues el camino más fácil entonces es quitarnos el zoológico, quitarnos la oportunidad. Ante la posibilidad del hambre y de la miseria, ¿no nos prohibirán comer y vivir? No, yo creo que hay una confusión con esto. Te platico, Eduardo, cuál es el tema. Nosotros durante más de 90 años, cuando abrió el zoológico, eran otras circunstancias y era un modelo totalmente diferente. Han pasado más de 90 años y aproximadamente más de 20 años que hubo prácticamente una reestructuración o modificación en el zoológico. Estamos hablando de que desde hace 20 años a la actualidad, las circunstancias del medio ambiente urbano, que se han limitado también en la ciudad de México. Oye, que también afecta a la parte de la flora y la fauna en el caso de los zoológicos. No estamos pidiendo que se privatice. Nosotros creemos que estuvimos en una cultura de ver los zoológicos como una atracción. Y es cierto, es una atracción. Pero los animales, también por parte de lo que le llamamos zoología, la etología, la neurofisiología, se dice que también los animales experimentan, sufren, tienen placeres, etc. Y que es el final del día, estamos haciendo o generando un manzato animal. Lo que nosotros estamos pidiendo es que sean, que sigan incluso más bien, como libertad sin tener que estar en una jaula. Los zoológicos han tenido la oportunidad o se han llegado a ver como un tipo african safari que se pasa a lo mejor en el estado de Puebla. Me queda claro que los africaninos no todos tienen esa posibilidad. Es que yo entiendo esa parte. Pero estamos hablando de que los animales han vivido durante mucho tiempo en un sitio donde tienen los zoológicos y el estrés de cada uno de ellos. Lo que estamos pidiendo es una reestructuración, de ver las viabilidades que puedan vivir sin ese estrés. Pero no estamos pidiendo que se cierren. Yo creo que la tecnología, la modernización, se debe también implementar. Enfocarlo de esa manera. No generar el tema de estamos cerrando, estamos pidiendo que se vayan y que entonces vayan a África o a Asia a ver un animal. Creo que estamos haciendo una confusión. Estamos nosotros hablando de no estar atentando en contra de la vida digna de los animales. Claro. Diputada Lourdes Valdés, déjame resumirlo para ver si me quedó muy claro. El espíritu del legislador en este caso es cambiar la visión y la misión de los zoológicos, ya no tenerlos como estas cárceles donde se tiene hacinados a los animales y no darle la oportunidad de tener un hábitat mejor, de mayor calidad y donde los ciudadanos puedan en un momento determinado conocer y convivir con ellos. Así es, ese es el tema. Y que realmente esté involucrada la parte del gobierno, los mismos legisladores, la parte de la sociedad civil y los expertos. Y con un fin de un conjunto, trabajemos para que salgan estos resultados y sea más lleno. En este momento ha habido, y que comentamos y que platicamos, que el gobierno, el Distrito Federal, da a estos tres centros que se encuentran en la Ciudad de México 167 millones de pesos. Podrían muchos pensar que es demasiado presupuesto, otros podrían pensar que es muy poco presupuesto, pero que estamos viendo que al final del día esos 167 millones de pesos no se habían reflejado ni tangible ni visiblemente en estos tres centros, que es el zoológico, este punto es el de Aragón y los periódicos. Bueno, es un mecanismo en donde pudieran, dicho, generar una imagen favorable para la parte de la flora y la fauna, y que incluso, pudieran todos los capitalinos y la parte, por lo tanto, de los ciudadanos visitarlos con muchísimo más, o sea, alegría, incluso con más ganas. Creo que se ha perdido esa parte, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí, la parte humana se perdió desde, recuerdo muy bien, desde la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México y después con Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto con Marcelo Ebrard, se perdió toda la parte humana que había en el zoológico de Chapultepec. Recordemos los tiempos de María Elena Hoyos, que era la directora del zoológico, donde realmente a los animales se les daba un trato humano, y esto poco a poco se fue perdiendo. Fíjate que con lo que nos has platicado me vino a la mente un cambio realmente radical, donde se buscaría tener conciencia y valores humanos hacia los animales y a cualquier ser viviente en nuestro planeta. Diputada, ¿qué opinión te merece todo lo que ha sucedido con este gorila Bantú, que fue el primero y el único que ha nacido en México, y que por supuesto fue un logro de esos tiempos, también del trabajo de María Elena Hoyos? ¿Qué opinión te merece con todo lo que ha sucedido? Sí, la verdad, mi opinión es que ha sido desafortunado, el gobierno de la Ciudad de México ha sido destapinado, ha sido, incluso no ha sido sensible, vaya, con las necesidades, la Secretaría de Medio Ambiente ha dejado mucho que desear, y como lo ha venido mencionando, creo que la distribución sería poco, ¿no? A comparación de todas las cosas que nos debe la Secretaría, en este caso, no estamos hablando del Medio Ambiente, estamos hablando de la industria, estamos hablando del tema de tal agarrón, estamos hablando del monstruo, estamos hablando de infinidad, de cosas que nos atañan los capitalistas. Deja mucho que desear, es un tema muy bueno, es un tema que a la ciudadanía le tiene un funeral molesta, no solamente el caso de Bantú, el día de hoy nos vamos enterando de que también hay una muerte, también de un, me parece que de un visonte, y que todavía no dan, ha sido cierta la Secretaría de Medio Ambiente, la investigación que se dé a 100%. Esto quiere decir que, no sé, si algo están ocultando más allá, el día de ayer yo pedí que se hicieran tres recorridos, o no, bien, en efecto, un recorrido por cada teléfono, para ver incluso cada uno de los protocolos y de la forma en la que trabajan los telógicos, para empezar a explicar, pedí también incluso sumarme al punto de acuerdo del diputado Toledo para pedir la comparecencia, la cual se rechazó, y trabajar de la mano con la Contraloría General y la PAE en paralelo con la parte federal. Bueno, pues eso quiere decir que el gobierno del Distrito Federal parece que está tapando, lo que hace y todas las... las conterías de una otra cosa que hace la Secretaría de Medio Ambiente. Que ya se había venido denunciando desde hace mucho tiempo, diputada Lourdes Valdés, lo que venía sucediendo en el zoológico, inclusive las aves muertas, por la contaminación, se recogen, se meten en bolsas para la basura y se van a la basura. Y hace poquito nos hablabas de los protocolos. ¿Tendrán ustedes algún punto de acuerdo para exigirle al gobierno de la Ciudad de México y sobre todo a la directora de la SAMARNAP que muestren cuáles son los protocolos que se deben seguir en el caso de las muertes de cualquier animal? Bueno, mientras no sean los de dos patas, de los animales del zoológico, ¿cuáles son los protocolos que se deben seguir? Porque ya hemos visto el rinoceronte, los peces, inclusive en el lago de Chapultepec, que se mueren, los meten en bolsas para la basura y vámonos, no le están reportando a nadie. ¿Cómo exigirles? ¿Qué harían ustedes en la Asamblea Legislativa del sitio federal para obligar al Ejecutivo de la ciudad a que cumpla con las normas y que le rinda cuentas a los diputados? Sí, el día de ayer, con el tema que el diputado se le asunto de acuerdo, yo le pedía que, por favor, anexáramos el tema del trabajo de la Contraloría General y la PAO para que pudiera proporcionarnos, en efecto, todos los protocolos de atención a los animales, en qué condiciones se está y conocer a fondo cada una de las actividades y de las cosas que se tienen que realizar como tal. Sumado a eso, en efecto, los recorridos, para nosotros ver y tener las dudas que nos vayan surgiendo, acompañado, por supuesto, de la parte de los medios de comunicación, de los aspectos que sin problemas de ellos que no tendrían por qué no acompañarnos, empezar a trabajar de la mano y ver esa situación. Creo que esas son las cosas que tendríamos que empezar a trabajar para empezar de la mano, insisto, con cada uno de los actores involucrados, para empezar a ver cómo va a estar este trabajo y empezar a empujarnos. Si hay necesidad de estar preparando temas ya de presupuesto, creo que es el momento para empezar a generar cada una de las protestas y para que llegue en este caso el 15 años, incluirlo, ¿no? Y pedirle al Cepa de Gobierno que esta es una propuesta que se está haciendo no solamente de los discusados, sino de la sociedad en general y todos los que están involucrados en este tema. Estaremos empujando, insisto, desafortunadamente, pues bueno, la comparecencia fue rechazada, decidirla dentro de ocho días, el próximo miércoles en la permanente, pero al ver el día de ayer que me negaron sumar esta comparecencia, bueno, está claro que están protegiéndola y que va a ser imposible que mi acuerdo pueda subir. Desafortunadamente, es muy penoso que así sea por algunas, podríamos decir, coyunturas que seguramente debe de haber. Pero bueno, en mi caso estaré trabajando con ello y estaré pidiéndoles inocentemente tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como al Gobierno del Distrito Federal cada uno de las informaciones que se están recibiendo en este caso del animal, bueno, del moril abasto y de temas de Medio Ambiente. Diputada Lourdes Valdés, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para sumarnos a la propuesta de darles un trato humano a los animales? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos consultar? ¿Tienes alguna página en Internet? ¿Cómo podemos accesar y llegar a ti? Yo estoy en mi página de Facebook que es lourdes.alves.cuevas en mi Twitter que es lourdes.alves.cuevas y un bajo C y ningún inconveniente pueden contactarme para poder trabajar personalmente con texto. A veces me queda claro que hay algunos que están a favor otros en contra y creo que son muy respetables pero aquí lo primero que se tiene que hacer es que si se va a hacer una propuesta o va a hacer una crítica que sea constructiva porque si es para ofender todo el mundo puede ofender y creo que es algo de lo que los capitalinos deben de estar con su mar su mar desde nuestra casa y hacer conciencia de que también la flora y la fauna está en nuestro entorno y que también debemos de cuidarla porque somos parte de ella. Como decían nuestros antepasados en este gran país México los aztecas y los náhuatl la convivencia con el medio ambiente y la integración al ser humano y el ser humano a ella hacen precisamente que pueda continuar haciéndose y viviendo los seres humanos en este planeta así decía Nexahualcóyotl diputada Lourdes Valdez te agradezco muchísimo la información que nos has dado sobre todo tus comentarios me gustaría mucho invitarte a esta mesa de trabajo para continuar analizando y viendo los temas que tienes en la agenda Muchísimas gracias es la diputada Lourdes Valdez integrante de la comisión de medio ambiente en la asamblea legislativa del distrito federal soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos sigue escuchando el punto crítico información útil para la toda